Bienvenidos de Zona de Gol, bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de los Colts Aragón. Los frailes reciben a los jugos en esta semana 6, en la juvenil de otoño de Nefa 2022, ceremonia de capitanes previo al encuentro. Todo listo para el arranque de este encuentro, patada de kick-off por parte de los frailes, aquí viene el patadón. El fin de hoy, el regreso por parte de los budos, buscando espacio por el lado derecho. Bien, la defensiva debe tener en esta acción número 12 de los frailes, 18 de los frailes. Pero tenemos una serie de pañuelos en la jugada, el castigo va a ser en contra de los budos. No hemos visto la señalización, pero seguramente se van sujetando en contra del conjunto del Politécnico. Es una sustitución ilegal, porque serán 12 jugadores, así es que van a ser penalizados con 5 yardas, 1 y 10 para los budos. Se va a repetir la patada de kick-off por el castigo de los budos, ahora será desde la yarda 40. Aquí viene la patada, el fiel y el regreso por parte de los budos. De nueva cuenta, buscando por el lado derecho y ahora encuentra buen espacio. Le salió mejor que el regreso pasado, será 1 y 10 para los budos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los budos, yarda 40 de su campo. Van por el centro, encuentra espacio al corredor y lo aprovechan para llegar a la marca del 1 y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 49 en el campo de los trailes. Y en la ofensiva de los budos, el corredor número 4 se queda con el balón, con el pase que es incompleto. El escapa de las manos al receptor, vendrá segundo daño. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. El centro que quedó un poco alto, trataban de hacer una libertad del coreback. Va a ser detenido atrás, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 17 yardas por avanzar para los budos. El movimiento viene con la Jetsuit con el número 9. Y lo alcanzan a sacar del terreno del juego. Será cuarta oportunidad para los budos. Cuarta oportunidad, son 13 yardas por avanzar. En la patada de despeje por parte de los budos. Hay un movimiento. Y ahí taparon la patada de despeje. El castigo fue en contra de los budos. Una formación ilegal, van a marcar. Es declinado, así es que será primera y diez para el conjunto de los trailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes. Delecados en la yarda 42 del campo de los budos. Centro un poco bajo, le alcanzan a entregar al corredor. Que os dice que pase por el lado derecho. Van a sacar unas 4 yardas. En esta jugada vendrá segundo daño. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Por tierra de nueva cuenta, se cierra la defensa de los búhos. Van a perder media yarda los trailes. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 7 por avanzar. Al aire, el pase corto, completo con el número 9 que ya va a ser detenido. No va a llegar a la marca el primero y 10. Serán cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar. Sin corredor, es la ofensiva de los trailes. Al aire, el pase es desviado en la línea, es incompleto. Terminan las oportunidades para la ofensiva de los trailes. Vendrá la ofensiva de los búhos al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los búhos. Campo tierra, penetra la defensa. Le zafan el balón al corredor. Este lo suelta y lo recupera la defensiva de los trailes. Así es que vendrá la ofensiva de los búhos al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes. Yarda 29 del campo de los búhos. Movimiento del jugador número 11, le entregan el balón a él. Ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Banea al aire los trailes, suelta el brazo del coreback. El pase que es incompleto. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Banea al aire los trailes. Acabó el tiempo en que avance, si es salir por piernas, tiene espacio. Ya sale del campo con el avance. Los trailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes. Ahora acá con el corredor que buscan por el centro. Pero va a ser bien frenada esta jugada por parte de la defensiva de los búhos. Un par de yardas de ganancia para frailes vendrá segundo lado. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Efectiva, 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 efectiva. El corredor encuentra espacio, sigue avanzando. Va a ser un buen avance por parte de los trailes que tendrán primera oportunidad. Pero tenemos un pañuelo en la jugada. El castigo es del lado izquierdo. Un sujetando en contra de los frailes van a ser penalizados con 10 yardas a partir del punto del FAO. De nueve cuentas será segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Sujetando, sí fue bastante adelante en la jugada. Aquí vienen con una objetiva. Corebag decide quedarse con el balón. Encuentra buen espacio y lo aprovecha. Para unas 6 yardas vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad es una yarda por avanzar. Van por tierra, el corredor encuentra espacio por el centro. Va a conseguir esa yarda y un poco más. Primera y gol para frailes. Rápido se colocan los frailes, primera y gol. Van por el centro y el corredor. Que va a sacar una yarda vendrá segunda oportunidad. De nuevo se colocan los frailes, rápido, segunda y gol. Yarda 2. Otra vez por el centro y el corredor. Que encuentra una avenida y lo aprovecha para meterse a las diagonales. Touchdown por parte de los frailes. Le ponen los primeros 6 de la mañana. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra. El punto extra tapado. La bola sigue estando libre. Ya va a ser detenido a favor de los búhos. El punto extra es malo. El marcador se mantiene 6 por 0 a favor de los frailes sobre los búhos del Politécnico. A reanudar el encuentro. Patada de kick-off por parte de los frailes. Tienen la patada de salida. El fielder y el regreso por parte de los búhos. Ya va a ser detenido el fielder. Llegando a la yarda de 35. Será primero y 10 para los búhos. Colocados ya los búhos para su primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Manolaires suelta el brazo. El corredor que el pase es incompleto. Tendrá segundo down. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. En el aire los búhos. El pase que es completo. Primera y 10 para los búhos. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los búhos. Yarda 47 de su campo. Van al aire de nueva cuenta. Se le acaba el tiempo al quarterback. Logra salir por piernas. Lo sacan del campo. Así que vendrá segundo down. Segunda oportunidad. 6 yardas por avanzar. Pase corto. Es incompleto. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 6 yardas por avanzar. Movimiento número 9. Se la queda el quarterback. Encuentra espacio por el lado izquierdo. Sigue avanzando. Ya va a ser detenido. Primera y 10 para los búhos. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los búhos. Yarda 40 del campo de los frailes. Otra vez por tierra. Encuentra espacio el corredor por el lado derecho. Sigue avanzando. Ya va a ser detenido. Me parece que será primera y 10 para los búhos. Primera y 10 para los búhos. Yarda 29. Van por tierra por el lado derecho. Bien detenido el corredor. Vendrá segundo down. Vamos inicio al segundo cuarto de este encuentro con la ofensiva de los búhos. Con el pase corto. La defensiva baja muy bien a detenerlo. Vendrá tercera oportunidad para los búhos. Tercera oportunidad. Son 7 por avanzar. Al aire los búhos. Sin embargo hay silbatazo de los oficiales. Tiempo fuera por parte de los frailes. Y el pase completo para los búhos. Y entran a las diagonales. Esto es Chano por parte de los del Politécnico. Que le ponen los primeros 6 puntos de la mañana. Su marcador se empata. Le encuentro 6 por 6. Haremos el intento de punto extra. Intento de punto extra. Y el punto extra es bueno. Los búhos se van arriba. 7 por 6. A reanudar el encuentro. Patada de kick-off por parte de los búhos. La patada es una patada corta. La dejan botar. Y pierden tiempo en el fildeo los frailes. Y aquí el regreso. Solamente fue como de 3 yardas. Porque todas fueron laterales. Detenido el fildeo. Así que vendrá 1 y 10 para los frailes. Primera oportunidad. Y es yardas por avanzar para los frailes. Van a comenzar desde su yarda 24. Aquí van por tierra. Van a ser bien detenidos. Vendrá segundo dame. Segunda oportunidad. 7 yardas por avanzar. Cada vez por tierra los frailes. Buscan por el lado izquierdo. Pero va a ser bien detenido el corredor. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. 6 yardas por avanzar. 2 yardas por avanzar. 2 yardas por avanzar. Buscaron por tierra. Y van a ser bien detenidos. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 2 yardas por avanzar. Vendrá la patada de despeje por parte de los frailes. Aquí viene la patada. Es una buena patada. Toca de legalmente por parte de los frailes. Así que vendrá la ofensiva de los búhos al terreno de juego. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los búhos. Pase corto. Completo con el número 24. Se libra de dos sacleos. Toma toda la banda. Y se va a escapar hasta las diagonales. Y es Touchdown por parte de los búhos. Que le ponen 6 puntos más. Error en el tacleo por parte de los frailes. Que les cuesta 6 puntos. 13-6 el marcador. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los búhos. Y el punto extra que es bueno. 14 por 6 se encuentra el escuelo. A reanudar el encuentro. Patada de kick-off por parte de los búhos. Aquí viene la patada. El fílder y el regreso por parte de los frailes. Rápidamente detenido el fílder. Así que será primera y 10 para los locales. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para frailes. Por tierra el corredor que encuentra espacio. Lo aprovecha muy bien para sacar unas 11 yardas. Primera y 10 para frailes. Primera y 10 para los frailes. Van otra vez por tierra. Se cierra la defensa de los búhos. Alcanza a salir por piernas el corredor. Pero ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Seis yardas por avanzar. Por tierra encuentra espacio el corredor. Sigue avanzando. Ya por acá es detenido. Sin embargo es un horse polar. Lo que acaba de hacer el defensivo. Es primera y 10 para los frailes. Y además 15 yardas más. Y aquí está la señalización del oficial. Primera y 10 para frailes. Primera oportunidad. Y 10 yardas por avanzar para los frailes. Colocados en la yarda 29 del campo de los búhos. Van por tierra el número 11 que busca por el lado derecho. Logró zafarse un par de tacleos. Pero llega la defensiva a detenerlo. Van a perder una yarda los frailes. Vendrá segundo dado. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. Van al aire el paso corto completo. Pero hay un pañuelo en la jugada. Es un nombre ineligible por parte de los frailes. Así es que van a ser castigados con 5 yardas. Segunda oportunidad. 16 yardas por avanzar tras el castigo. Otra vez al aire. El pase completo. Por acá ya va a ser detenido. Resulta primera oportunidad para los frailes. Primera y 10 para los frailes. Colocados en la yarda 13. Van al aire. Dos pases completos. Trabotación por parte de los frailes. Que le ponen 6 puntos más al marcador. 14-12 se encuentra el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los frailes. Van por dos puntos para empatar el partido. La conversión por parte de los frailes. La conversión va a ser mala. Los búhos siguen ganando. 14-12. Está bien. Está bien. No, 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 no. A renunciar el encuentro. Patada de kick-off por parte de los frailes. Listo, derecha, listo, izquierda. Y aquí viene la patada de salida. El fílder y el regreso por parte de los búhos. Bien detenido. Y el fílder será primero y diez para el conjunto Politécnico. Primero y diez para los búhos. Y el fílder será primero y diez para el conjunto de los frailes. Detienen en la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Once yardas por avanzar. Van por tierra los búhos. Encuentra espacio el corredor. Alcanzan a detener. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Seis por avanzar. No pasó. Por tierra los búhos. Pero no van a llegar a ningún lado. Será cuarto daño. Cuarta oportunidad. Cuatro por avanzar. La patada de despeje. Ay, silbatazo. Es tiempo fuera de los búhos. Cuarta oportunidad. Cuatro por avanzar. Aquí viene la patada de despeje de los búhos. El fílder y el regreso por parte del número dos de los frailes que va a ser rápidamente detenido. Así que será primero y diez para los frailes. El oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Además de guapos, 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 buena gente. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los frailes. Desde su yarda diecinueve iniciar con la ofensiva. Van al aire. El pase que fue desviado. Es interceptado. Y aquí viene el regreso por parte del número nueve de los búhos. Bien, no alcanzamos a ver si entran las diagonales. Me parece que sí fue detenido. No, sí fue Toxano. Así es que es anotación por parte de los búhos. Es que son seis puntos más. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Sí, fue anotación. Seis puntos más para los búhos. Y aquí con el punto extra. Suman siete tras la jugada anterior. Así que el marcador. Veintiuno, doce a favor de los búhos. Ahora los frailes. Para anudar el encuentro patada de kick-off por parte de los búhos. Y aquí viene la patada de salida. Techan a los fielders. Y alcanza a entrar a las diagonales. Así que será touchback. Veremos a la ofensiva de los frailes desde su yarda veinticinco. Muerra oportunidad. Diez yardas por avanzar para los frailes. Van por tierra. Pero la defensiva lee muy bien. Van a detener al corredor. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son trece yardas por avanzar. A través rápidamente detenidos. Y aquí hay un tiempo fuera por parte de los búhos. Tercera oportunidad. Doce yardas por avanzar. Van los frailes por tierra. Al corredor. ¡Ese castigo! Es cuarta oportunidad. Finaliza el segundo cuarto. Nos vamos al descanso. Los búhos ganan veintiuno doce. Sobre los frailes del colegio. El periódico. Todo listo para iniciar el tercer cuarto. Viene la patada de kick-off por parte de los búhos. El fil de regreso por parte de los frailes buscando por el centro. Rompe un par de taclos el jugador. Pero ya va a ser detenido. Llegando a la yarda cuarenta. Los frailes tendrán primera y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los frailes. Y con el acarreo va a ser bien detenido el corredor. Un par de yardas de ganancia. Vendrá segundo dame. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. ¡Bola, bola, bola, queremos esta bola! Con tres receptores del lado derecho. Los frailes vienen con su ofensiva. ¡Bola, bola, queremos esta bola! Por tierra, corredor que rompe la primera línea de cacleos. Va a ser detenido tras unas seis yardas. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Una yarda por avanzar. Van por tierra los frailes. Consiguen esa yardita y un poquito más. Primera y diez para los del Tepeyar. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. ¡Vamos! ¡Vamos! Tierra se le queda el corredor. Buscan por el lado derecho y aprovechan para unas siete yardas. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. La vez por tierra penetra la defensa de los búhos Detienen al corredor, vendrá tercera Tercera oportunidad, tres yardas por avanzar Tiempo fuera por parte de los trailes Tercera oportunidad, tres yardas por avanzar El mal aire suelta el brazo del coreback El pase que va a ser incompleto Cuarta oportunidad para los trailes Cuarta oportunidad, tres por avanzar En por tierra, número 45 Y sigue avanzando y con ese acarreo va a conseguir la primera oportunidad Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Y sigue avanzando y con ese acarreo va a conseguir la primera oportunidad Y sigue avanzando y con ese acarreo va a conseguir la primera oportunidad En el aire, pase completo Y el número tres que va a ser detenido Tendrá segunda oportunidad para los trailes Segunda oportunidad, tres yardas por avanzar para los frailes están por tierra el número 11 que encuentra espacio primera y 10 para los frailes primera y 10 para los frailes ya están en la yarda 25 del campo de los búhos con una objetiva la entrega para el número 45 por acá va a ser detenido tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 9 yardas por avanzar en el aire los frailes suelta el brazo el pase es completo touchdown por parte de los frailes le ponen 6 puntos más 18 puntos ya suman los frailes siguen cayendo 21-18 el marcador en el intento de conversión por parte de los frailes el pase que es incompleto pero hay un castigo muy evidente una interferencia de pase sobre el número 3 se va a repetir la conversión de nuevo de nuevo suelta el intento de conversión ¡Frailes! vamos frailes vamos frailes optativa con el número 45 pero bajó muy bien la defensa la conversión va a ser mala el marcador se queda 21-18 a favor de los búhos va a reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes aquí la patada corta va a ser bien recuperada por parte de los búhos primero y diez para los visitantes primero y diez para el conjunto de los búhos yarda cuarenta y cuatro de su campo hay un pañuelo hay bola es un doble pase y aquí hay una interferencia de pase también pero hay dos castigos el primero va a ser en contra de los búhos el segundo en contra de los frailes chif ilegal en contra de los búhos el segundo interferencia de pase se anulan ambos castigos se repite primera oportunidad primera oportunidad diez yardas por avanzar para los búhos movimiento número 14 pasa la posición pero penetra la defensa detienen atrás la segunda oportunidad segunda oportunidad trece yardas por avanzar van por tierra con el número 20 pero se cierra la defensa detienen al corredor detienen al corredor vendrá tercera tercera oportunidad las mismas trece por avanzar van al aire los búhos entonces está el brazo del core va a ser incompleto va a ser incompleto incluso se pudo hasta haber marcado una interferencia ofensiva será cuarta oportunidad será cuarta oportunidad tendrán que despejar los búhos cuarta oportunidad trece por avanzar frailes 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 acá des despeje por parte número 7 la dejan botar y aquí viene el regreso ahí hay un tapujetando de la barra ya lo marcaron los oficiales será primer en 10 y 15 yardas más para los frailes será primera oportunidad 10 yardas por avanzar por tierra los frailes van a sacar unas 5 yardas vendrá segundo dado segunda oportunidad 5 yardas por avanzar por tierra los frailes se encuentra espacio el corredor primera y 10 para los frailes primera y 10 para los frailes y con esta jugada termina el tercer cuarto inicio del cuarto cuarto la ofensiva de los frailes con primera y 10 van por tierra con el número 11 se encuentra espacio para ser detenido primera y 10 para los frailes primera y 10 para los frailes yarda 33 del campo de los búhos van por tierra con el número 45 tienen una avenida y aprovechan para tener otro primera y 10 unas 20 yardas de ganancia con esta jugada primera y 10 para los frailes yarda 11 de nuevo por tierra con el número 11 pero se cierra bien la defensiva tendrá segunda oportunidad hubo una llamada de advertencia a las bancas ahorita en bola muerta aquí vienen con su segunda oportunidad los frailes y con este acarreo tenían un buen avance pero hay un pañuelo en la jugada me parece que va a ser un castigo en contra de los frailes así es sujetando por parte del número 74 de los frailes 10 yardas de castigo tras el castigo del sujetando será segunda oportunidad 18 por avanzar van al aire los frailes sueltan el brazo el coreback el pase que es incompleto así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad 18 yardas por avanzar con la operativa la entrega para el corredor que va a ser bien detenido pero hay un pañuelo en la jugada vamos a ver que dicen los oficiales del castigo es un bloqueo por la espalda por parte de los frailes van a ser penalizados con 10 yardas tercera oportunidad y largo suelta el brazo el coreback el pase que va a ser incompleto así que será cuarta oportunidad cuarta oportunidad suelta el brazo el coreback el pase que va a ser incompleto terminan las oportunidades para los frailes vendrá la ofensiva de los búhos al terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los búhos van por tierra detienen muy bien al coreback que había salido por tiernas 6 yardas de ganancia vendrá segundo daño segunda oportunidad 3 yardas por avanzar por el centro se cierra bien la defensa tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad una yarda por avanzar por tierra los búhos penetra la defensa detienen atrás cuarta oportunidad para los del politécnico cuarta oportunidad cuatro por avanzar vendrá la patada de despeje por parte de los búhos sale por piernas el pateador consigue el primera y diez así que será primera oportunidad para los búhos primera y diez para los búhos yarda 41 en su campo se la queda el coreback busca por fuera pero va a ser muy bien detenido vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son dieciséis yardas por avanzar por tierra los búhos buscan por el lado izquierdo pero sale del campo el corredor vendrá tercera tercera oportunidad catorce por avanzar el pase que es incompleto cuarta oportunidad para los búhos cuarta oportunidad catorce por avanzar y otra vez el equipo especial de patada de despeje ahí había movimiento en la línea por parte de los búhos los oficiales no lo vieron aquí el despeje que va a quedar la bola en la yarda 34 será primera y diez para los frailes primera oportunidad diez yardas por avanzar para los frailes van por tierra el corredor que busca por el lado izquierdo va a ser bien detenido vendrá segundo down segunda oportunidad ocho yardas por avanzar como la carreo que es bien detenido por la defensa tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad con siete yardas por avanzar van al aire los frailes se le acaba el tiempo el corredor podrá salir suelta el pase ahí el pase va a ser incompleto cuarta oportunidad cuarta oportunidad para los frailes siete yardas por avanzar viene la patada de despeje es una buena patada problemas en el fildeo pero alcanza pero alcanza a recuperar el balón el jugador de los búhos primero y diez para los visitantes primera oportunidad diez yardas por avanzar para los búhos van al aire el pase completo con el número uno por el lado derecho ya va a ser detenido vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad cuatro yardas por avanzar al aire otra vez los búhos vuelta el brazo el coreback el pase que es incompleto vendrá tercera tercera oportunidad cuatro por avanzar el pase que es incompleto cuarta oportunidad cuarta oportunidad son cuatro yardas por avanzar vendrá la patada de despeje por parte de los búhos viene la patada deciden no fildear a los frailes ya la toca ilegalmente los búhos yarda quince empezarán los frailes con su primera y diez primera y diez para los frailes desde su yarda quince iniciar con la ofensiva van por tierra encuentra espacios número uno sigue avanzando ya la sacan del campo primero y diez para los frailes nos anuncia el oficial la pausa de los dos minutos restan dos minutos con ocho segundos los frailes vendrán con su primera y diez desde la yarda treinta y cinco pero ya se tardan un poquito en reaccionar en esa jugada el corredor va a ser detenido una yarda atrás vendrá segundo down segunda oportunidad once yardas por avanzar formación sin corredores van al aire suelta el brazo el corebaje el pase que es interceptado y aquí viene el regreso por parte de los búhos y ahí va a ser detenido primero y diez para los búhos y aquí vienen los búhos a poner rodilla en piso no, si sacaron una carrera que va a ser bien detenida segundo down segunda oportunidad doce yardas por avanzar otra vez por tierra los búhos detienen la defensiva de los frailes tercera oportunidad otro tiempo fuera por parte del tepeyac se quedan sin tiempos fuera los frailes vendrá tercera oportunidad son siete por avanzar otra vez por tierra los búhos hay un castigo hay un castigo y se salió bien sale en el campo y por acá hay un par de jugadores peleándose son diez cochinos desde hace rato están igual desde hace rato están igual fuego limpio fuego limpio volaron pañuelos volaron gorras fuego limpio fuego limpio fuego limpio fuego limpio trailes 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 desde hace rato están igual gracias a su trueno que se salió bien no se quedan afuera se quedan afuera se quedan afuera guardra se quedan afuera en contra de los frailes está expulsado el jugador tercero fall personal en contra de los búhos está expulsado me parece que los últimos dos fueron en bola muerta así es que se aplicaría el sujetando y se repite tercera oportunidad declinan el sujetando los frailes así es que entra cuarta oportunidad y aparte salió del campo el jugador así es que el reloj está parado cuarta oportunidad viene el despeje de los búhos así la tapan se viene el fildeo y el regreso por parte de los frailes tiene espacio el finder y ya va a ser detenido será primera oportunidad para los frailes será primera y diez para los frailes ya no tienen tiempos fuera en el aire él acaba el tiempo al celular decide salir por piernas dale del campo así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son tres yardas por avanzar pase corto con el número dos completo pero rápidamente detenido y queda dentro del terreno tendrá tercera tercera oportunidad son cuatro por avanzar última jugada del encuentro mal aire el pase completo por acá sale del terreno el número siete si les va a dar tiempo de una jugada más primera y diez para los frailes primero y diez para los frailes pase pantalla el pase es completo baja bien la defensiva y ya detienen al jugador sale del campo pero finaliza el encuentro con esta jugada aquí en el campo de los colts el marcador se va a quedar frailes del colegio del tepe ya dieciocho búhos del instituto politécnico nacional veintiuno en esta semana seis de la juvenil de otoño de otoño por hoy nosotros les damos las gracias esta es una producción de Escena de Gol soy Miguel Totarello nos vemos hasta la próxima